Sobre el Ring De boxeo amateur y profesional Vamos a ver esta emotiva nota Me decías que Bueno, no te dedicas exclusivamente A lo que es el boxeo Sino que también Tenés otras tareas Y das clases también Sí, sí, soy un poco atreído Sí, sí, doy clases Tengo un lugar que es gimnasio recreativo En el pueblo 25 Mayo y tengo un par de alumnos Que es lo que más o menos me va llevando ahí Y tal, soy albañil Trabajo en el tema de la construcción y tal, me dedico a eso Y ahora con la pandemia Estuvo complicado para todo el mundo El tema también Del laburo del bañil También se tuvo parado Lo primero sí, a los primeros tiempos Los primeros meses se paró un poco Estaba medio complicado, pero de a poquito se empezó Ya volvimos No quedaba de otra Con los protocolos que hay que seguir y todo Pero está, mejoró pila Bueno, bien Contame, tenés alguna anécdota Nunca te pasó que, por ejemplo, te pegaron arriba al ring Sí, tengo Sí, 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 tengo Tengo como Tengo dos peleas amateur Que lograron Justo en un break Que justo Estaban en los últimos 10 segundos Amateur La primera pelea amateur ¿Tu primera pelea amateur? No, no, una pelea amateur Una de las peleas amateur Justo Estaban los 10 segundos Y empezaron a darse palo Y en el momento que le voy a dar el stop Por cuando para la pelea Justo un boxeador tira al cross Y el otro boxeador se agacha Y yo justo lo encontrando Entró todo En el pecho Ah, en el pecho Me mató Sí, sí, me mató Y estaba justo Se disculpó el boxeador Y era justo Que yo había entrado mal En el momento mal Y después Me tocó Casi la misma situación Pero ya fue un poquito Más fuerte Sí En el debut De Mayra Monio Bueno, me acuerdo ahora Del debut de Mayra Monio Boxeador profesional Con Amanda López De Brasil Estaban bien No sé si fue en el segundo O tercer round Que también estaban Justo estaban en el agarre Yo voy a dar el break Para que se separen Y justito En el momento que voy El break Se ve que Amanda López No me escucha Y saca un cruzado Y Mayra se agacha Y justito Me la engancha a la pera Pero justo estaba bien parado Y no Lo simulé Como que no No pasó nada Lo simulé Sentí el bombazo Estaba brotado firme Y no caí Pero yo no sé Pero marió Marió No sé si se dio cuenta La gente Pero fue una anécdota Que quedan Y dale Digan que estaba bien parado Y estaba como que Al estar en En tema del vitraje Como que la adrenalina Te hace cambiar De la manera del cuerpo Y todo porque está Arriesgado Y más si sos practicante Ahí está Y tenés Claro Tolerancia seguro Porque si fuera otro Tal vez que caía Claro Asimilás De cierta manera Similó el golpe Aparte te hemos visto Haciendo Yo me acuerdo En la despedida De Víctor El látigo Rodríguez Y de los gurises Que viajaban a México En este último torneo Mercosur Se hizo una velada Se hizo una velada En Maldonado En el campus Y te subiste al rincón Con el hermano Nada más y nada menos Amilcar Vidal Jr. Con Richard Vidal Ahí Con Richard Vidal Y se dieron ahí Bastante Estuvo lindo Estuvo lindo Pero tal No se me complicó Desde el último ramo No me daba el aire Pero estuvo muy bueno Pero hay que subirse con Richard Aparte no es un boxeador Que camina mucho A él le gusta Sí, sí, no Pero seguro Él sabe caminar Y todo No, pero Es un boxeador profesional Ha peleado en Europa Es una locura Lo que sabe Pero justamente por eso Y por las peleas de él Porque él Sí, peleas duras Peleas duras Peleas duras De ida y vuelta Y nada De estar yendo mucho para atrás Sí, sí Y a mí no era mucho De palio paro Fue ser muy complicado Pero estuvo muy bueno En grande Richard Yo me llevo re bien con él Y con toda la familia Me llevo re bien con ellos Bueno, bien ¿Qué es el boxeo para vos? Pa No sé Cómo explicarte Este Eso es el boxeo Emoción No faltan palabras Ese es el boxeo para Para Cristian Aquí Esperate Qué disparate Esas son las cosas Que genera el boxeo En la gente Me cambió la vida Estás loco Sí Tranquilo Me mataste con esa Murita Estás loco Pero estás loco ¿Por qué dices eso? ¿En qué seguimos? ¿Qué? Pa El boxeo Sinceramente Me cambió pila Porque yo no soy De familia de boxeadores Siempre lo dije Que es como que Algo me tocó ahí Te mueve Te mueve por dentro Este Qué impresionante Lo que Lo que Lo que Genera El boxeo En vos Que sin duda Se ve que sos Un apasionado Este Y nada Y un protagonista En esto Del boxeo Y bueno Y tenés el privilegio De eso ¿No? De poder De poder vivirlo De poder estar ahí De ser protagonista De De arbitrar Y obviamente El tener ese tipo De experiencias En algo que lo haces Con pasión Con amor Genera estas cosas Esta emoción Eh Pa Emoción de todos ¿No? Cosa que pasa uno Y Para llegar Al no ser nadie Más todavía Claro Claro Y Y bueno Y Te abrió las puertas La Cubap Este ¿Cómo llegaste A la Cubap? Eh ¿Lo conocías A Conocías a alguien? Sí Tenía un conocido Que siempre Era el que me estaba Dando una mano Para todo Y fue el que me llevó Para hacer el curso Y después de ir Conocí La gente De la Cubap Y todo Fue lo que me dio Me dio la oportunidad De todo ¿No? De lo que soy ahora Sí Gracias a ello Y llegué a lo que soy Un sueño que cumplí Claro Claro Este Claro ¿Cuántos pueden tener El privilegio ¿No? Y el decir Bueno Tengo un sueño Eh Este Voy Y lo cumplo Caso de Boxeadores Que sueñan Con ser campeón En el mundo Eh Yo tuve El privilegio De entrevistar A A Sergio Maravilla Martínez Por ejemplo Que contaba También Este El boxeo Son historias De superación De De crecimiento De gente Que Que va Atrás de eso Enfocado Y bueno Y labura Para eso Y Y nada Y el boxeo No sabe De clases sociales No sabe Eh De 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 Lo que sabe Es de sacrificio De laburo Y de Y de seguir Y de perseverar Y bueno Este Vos lo Lo lograste Este Sí Lo logré Sí Y No me rendí nunca Claro Y Y bueno Y con todas Las trabas Que Que bueno Que Que sabe Que también La Cuba Ha recibido Y recibe Eh Palo de todos lados Y así Hay un montón De gente Comprometida Como vos Como Sergio Como Un montón De entrenadores Que confían Que creen En la Cuba Y Y bueno Que en parte También es algo Que nos trajo Hoy también A A Paisandú Este Para Para vivir Este Esta Esta asamblea Y Y apoyar Y cubrir Y tratar De justamente Que la Cuba Pueda seguir Desarrollando Su trabajo Porque Una organización En realidad Que tendría Que ser Apoyada Por el Estado Por la gente Que hace deporte En este país Prácticamente Lo que ha recibido Son trabas Palos Y aún así Por eso Que vos Demostras acá Por eso Que sabemos Que lo que Lo que sentimos Lo que estamos Atrás Este Principalmente Su presidente Samson Lecovich Que está Más cómodo Que un 5 a 0 Para hablarlo En términos Criollo Desde Estados Unidos Con 40 Campeones Mundiales Y sigue Preocupándose Y estando Arriba Del boxeo Uruguayo Porque creen Esto Porque justamente Le da vida Al boxeo Uruguayo Le da mucha Vida Claro Si no fuera Por él Claro No los conocen Los boxeadores Tiene mucho 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 que ver Muchísimo Y bueno Y bueno Y gracias La Cuba Es lo que es Gracias a protagonistas Como vos Este Yo Personalmente Nada No había tenido Mucho El gusto Este viaje También nos llevó A compartir Bastante No había tenido Mucha charla Contigo Porque también El tema físico Yo estoy Maldonado Vos allá Se había parado El boxeo Pero la verdad Que ha sido Un gusto Tenerte Hacerte Esta Entrevista Este Que puedas Transmitir Este Primero Los conocimientos Porque uno Este No sabe La gente De afuera El juez El que está arriba Es el juez No El que está arriba Al ritmo Es el juez Por ejemplo Y después Este Que también Que detrás De esa figura De autoridad Hay un montón De historia Hay un montón De sentimientos Y un montón De amor Por el boxeo Y eso quedó Reflejado En esta entrevista Así que nada De mi parte Admiración Y agradecimiento Por tu tiempo Por tu laburo Y por el amor Que le pones Al boxeo Y nada Y una ansiedad Bárbara De que esto vuelva Y verte de vuelta A vos Y a todos los protagonistas Que hacen el boxeo Arriba del ritmo Bueno Mauricio Yo te agradezco mucho Por esa nota Y bueno No era la manera Que terminara así Pero está No se puede contener uno Y ya está Que queda así nomás Sí Esto El boxeo Es lo que genera Y Y bueno Nada Este La verdad Contentos de De eso Y poder transmitirle También A la gente Que Esto es boxeo Esto es pasión Esto es amor Lo que se hace Y bueno Quedó reflejado Con Cristian Muchas gracias Muchas gracias A veces Las palabras Sobran Y quedó En evidencia En esta entrevista En donde La emoción Fue Mucho más fuerte Que Que él No pudo Realmente Contener Esa emoción Al ser Consultado Sobre Que significa El boxeo Para Cristian Delgado Y realmente Emociona Y contagia Y eso Es lo que Genera El boxeo Los deportes De combate En las personas En aquellos Que somos Apasionados Sobre Estos temas Realmente Una nota Que A mi criterio Es De las que Más me ha gustado Hacer Y eso que Hemos tenido El privilegio En Sobre el ring De entrevistar A realmente Grandes figuras Del boxeo Sergio Maravilla Martínez De los deportes De combate Gastón El Tonga Reino Pero realmente Lo de Cristian Es Muy Emocionante Le mando Un abrazo Grande A Cristian Con quien Tuvo el gusto De compartir En Paisandú Incluso Compartimos Habitación De hotel Y conocerlo Más Profundamente Realmente Fue un gusto Porque Es una Gran persona Quedó demostrado En la nota Una persona Que se emociona De esa manera Realmente Es porque Dentro De ella Hay algo Importante Nos vamos A una Pequeña Tanda Y volvemos Con el protagonista De este fin de semana Uno de los tres Mosqueteros Uruguayos Que viajan A San Pablo A dejar Todo Sobre el ring Ya venimos Sobre el ring Gracias por ver el video.